Sí, diputado Monreal, nada más déjeme preguntar si se acepta. A ver, diputado, ¿acepta usted una pregunta? Que siempre no. A ver, pregunte. A ver, pregunte a la Secretaría de la Asamblea en términos del 100, si se acepta lo urgente yo de resolución. Haber sonido en la curul de don Ricardo Monreal. Dígame, señor diputado Monreal. ¿Una pregunta? Acepta. Claro que sí. Eso que usted está planteando, primero, a mí me parece que normalmente aquí acuden lambiscones sin oficio, pero es su problema. Segundo, mi pregunta es, en los tres puntos que usted contempla, ¿no le parece demagogia lo que la Constitución previene? ¿Usted tiene fuero? ¿Ya presentó usted la denuncia penal contra la Presidenta Municipal? No, no es... No, no, espéreme, no se me acelere. Se prohíben los diálogos. Estoy preguntándole, no se me acelere. Le estoy preguntando si ya acudió a la Procuraduría y si ya hizo del conocimiento ante la mesa directiva para que velen por su fuero constitucional que la Constitución consagra y que debe defenderlo el presidente de la mesa directiva, o simple y sencillamente es un ardir de tipo político para descalificar a la presidenta que ni conozco. Eso sí es demagogia. Eso sí es descalificación absurda y torpe. Por eso le pregunto y enseguida, presidente, le pido, me permita hacer también mención a los comentarios que haga el diputado. Conteste, por favor, diputado. Ninguna de las precisiones que hizo usted, señor diputado. Yo no necesito para nada ir a la Procuraduría a poner mi denuncia. Yo la quise poner aquí en la Cámara porque son actos consumados, actos reales. Y bueno, si usted no cree, bueno, lo invito con todo gusto a que usted constate las demandas de los ciudadanos de Veracruz. Yo no necesito que me defiendan, yo me defiendo solo. Y la verdad es que, si usted lo ve así, es muy su punto de vista. Le agradezco, muchas gracias. Pregunta la Secretaría de la Asamblea en términos del 100 si se considera de urgente resolución. Para los efectos del artículo 100 del reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Repita la votación, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Pues túrnese a la Junta de Coordinación Política para su atención. Gracias. Gracias.